A continuación, daremos inicio con la mesa 1, consideraciones históricas y culturales del riesgo en México. Los ponentes son la doctora Brígida Von Menz del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México y la doctora Angélica Torneros Salinas del Centro Interdisciplinar en Investigación en Humanidades de la Universidad del Estado de Morelos y el moderador es el doctor Vicente Arredondo Ramírez, miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy bien, pues bienvenidos otra vez, bienvenidas. Arrancamos en esta primera mesa nuestro trabajo de, pues es un trabajo de reflexión conjunta, de aprendizajes, esa es la idea del coloquio, el poner en la mesa, poner elementos, información, reflexiones, dudas, convicciones, resultado del trabajo, de un trabajo intelectual o de un trabajo práctico de parte de miembros asociados de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en ese sentido arrancamos con esta mesa que intenta ser una mesa marco, es difícil ya decir que hay un encuadre marco de un tema tan versátil como es el riesgo, de acuerdo a lo que ya nos expresaron en las presentaciones la doctora Gaby y el doctor Alfonso. Pero en fin, la idea es hacer un tipo, así lleva el título, Consideraciones Históricas y Culturales del Riesgo en México. Voy a abundar un poquito en la presentación de la doctora Brígida, para quien no la conozca, o no la conozca suficientemente. Ella es mexicana por nacimiento y es doctora en Historia por la Universidad de Munich, Alemania. Desde el 77, 1977, es investigadora de tiempo completo en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ella ha sido profesora en Universidades Mexicanas y en la Universidad Libre de Berlín y en la University of Chicago. Su especialidad es la Historia Económica y Social y ha publicado más de 70 estudios sobre temas del siglo XIX y del periodo colonial y prehispánico. Entre ellas, Trabajo, Sujeción y Libertad, en 1999, la Relación Hombre-Naturaleza 2012 y los Señoríos Indígenas y Reales de Minas del año 2017. Ella nos dará, pues, pondrá a nuestra consideración lo que considera vinculado las reflexiones que ha hecho en relación al tema de nuestro coloquio. Adelante, Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Vicente. Realmente, el objetivo de esta charla es invitar a reflexionar a partir de los términos riesgo, percepción del riesgo y emancipación política sobre nuestro pasado y sobre la sociedad tecnológica y la crisis civilizatoria que vivimos hoy. El trabajo es un poco amplio y por eso nada más voy a hacer una muy breve, un resumen del primer punto del que hablo, en el que en el texto escrito hablo sobre el miedo a perecer en un desastre. Creo que el miedo a perecer en un desastre es un miedo que se ha vivido en la humanidad en todos lados, el miedo a grandes catástrofes en lugares de un invierno muy crudo. En México, por ejemplo, en 1450, en Tenochtitla, hubo tantas calamidades que realmente las consecuencias de ello fue considerar siempre ese año, el año uno conejo, como de mal agüero por cientos de años. También me refiero a los cinco soles y los mitos de creación del mundo que claramente refieren a experiencias tangibles, muy concretas en épocas y en lugares más bien selváticos, como lo es el ser devorado por animales feroces o por acabar por desastres de huracanes, por ejemplo, en el que entonces la humanidad se convirtió en monos o las terribles inundaciones que puede haber y que los seres vivos se convirtieron en peces o las erupciones volcánicas y finalmente los sismos. O sea, esa visión de los cinco soles es eso, es la percepción de miedos muy concretos y en ese sentido muy científico, no nada más mítico. El dios y los dioses jugaron de un papel importante para la forma de ver, pero realmente creo que hay mucha observación muy claramente vinculada con esas percepciones de miedo a morir. El segundo punto que toco en el trabajo más amplio sería la sociedad estamental, en la que, sobre todo importante sería ese cuadro, en la que en la época colonial se plantea toda una concepción de sociedad totalmente esencialista. O sea, Dios crea... ¿No se puede poner un poquito acá? Ah, perfecto, gracias. Dios tiene a los que lo suplen, o sea, los eclesiásticos de un lado y a los que protegen los nobles que tienen derecho a portar las armas del otro lado. Y debajo de todos ellos, los que trabajan. O sea, tú lábora, los de abajo, y los nobles y los eclesiásticos. O sea, esa concepción que por naturaleza alguien es distinto, y por lo tanto tienen distintos derechos a distintas obligaciones, pero también diferentes derechos, y esa visión realmente esencialista creo que fue para nuestra sociedad bastante grave y bastante trágica en ese sentido. Bueno, realmente no entro ahorita mucho en detalle de esto, pero el hecho de que, por ejemplo, los trabajadores como tercera opción en una visión medieval esencialista, es obviamente para la Nueva España sumamente complejo, ya que eran muy diversos los sectores, trabajadores desde libres, formalmente, artesanos en ciudades, pequeños comerciantes, ayer, con bastante libertad de movilidad, mientras al mismo tiempo hay esclavos, indios forzados temporalmente, indios libres, mineros calificados, y especialistas, grandes especialistas, por la realmente industrialización colonial que se vivió en la Nueva España, donde había grandes especialistas, y es realmente la historia del trabajo a lo que yo me dedico más, y en ese sentido me gustaría tener tiempo para abundar, pero no lo tengo. El caso que al terminar el periodo colonial, un miedo y un riesgo a morir realmente importantes fueron las guerras. O sea, entre 1810 y 14, durante las contiendas civiles y cuando la gente del medio rural, especialmente la zona del centro, vivió de manera bastante similar a la que se vive hoy en muchas otras zonas, por otros motivos, vivió terror a partir de las represalias de un bando y que a otros se hacían mutuamente, donde había... No se puede resolver de otra manera, sino de que no, porque no se le otorga. O sea, el miedo a morir en la guerra realmente es algo que hundió durante muchos años después, durante la guerra de independencia, y en ese sentido, colgados a la entrada de las poblaciones, ejecuciones masivas, cabezas en las picotas para desanimar a los rebeldes a la entrada de los pueblos, fue algo que causó muchísimo terror. Y ese mismo miedo a perecer en la guerra fue el que ocurrió después en la guerra de independencia, por ejemplo. El siguiente. Es un terror ante las atrocidades de guerras que igualmente se vivió durante el periodo revolucionario, sobre todo 1910 y 1916 y 20. Luego, para el periodo del siglo XIX, ahí se quedó un ratito. Para el periodo del siglo XIX, entre las guerras civiles, propongo reflexionar sobre los profundos cambios que al menos para la clase intelectual y el dirigente significaron los nuevos valores políticos. O sea, de una sociedad estamental donde la gente estaba convencida y sobre todo se repetía constantemente a través de la iglesia de que por esencia la gente era diferente, ahora con los nuevos valores de la revolución francesa y de las revoluciones en Estados Unidos, etcétera, se genera una noción totalmente distinta de igualdad ante la ley. Es un aspecto que me parece muy importante lo que significó la ilustración también, lo que significó la propuesta de Kant de emancipación política en la ilustración y la invitación que los individuos dejen de vivir bajo tutela y se atrevan a pensar por sí mismos. ese poder pensar por sí mismo creo que es algo que a mi juicio en la práctica aún hoy no se da en nuestro país. Si vemos cuántas gentes siguen bastante ciegamente problemas de fanatismo religioso, problemas de un esencialismo que sigue cundiendo y realmente pensar por sí mismo significa también estar informado, significa leer filosofía, significa leer literatura, significa ponderar autores que se contradicen. Toda esa información creo es lo único que nos permite atrevernos a pensar por sí mismos y en ese sentido los problemas que se viven y sobre los que se reflexiona en el siglo XIX y el XX en México me parecen importantes porque también hay que confrontar siempre el contexto social específico en el que se dan estos cambios. La siguiente. Así. La siguiente. La siguiente. El último punto en el que toco el tema último en la ponencia amplia es sobre el siglo XIX sobre las guerras mundiales el impacto de la revolución bolchevique el estado de bienestar después de la segunda guerra mundial que creo que hay que considerar mucho lo que fue la guerra fría y el gran impacto que tuvo el hecho de que existiera un país del socialismo real pero donde se trataba de crear una sociedad realmente distinta yo creo que para las empresas y para los grandes intereses económicos el que hubiera esa alternativa para los movimientos obreros etcétera si llevan a que de alguna manera después de la segunda guerra mundial se permitiera incluso se fomentara en muchos países capitalistas lo que es el desarrollo del estado de bienestar creo que eso no se hubiera dado de otra manera si no hubiera habido estos antecedentes y esta realidad pero llegando al siglo XX sin duda como ya se dijo en la introducción uno de los problemas centrales actuales es la destrucción del medio ambiente y realmente el capitalismo salvaje en el que vivimos en ese sentido la desigualdad planetaria como se ve en lo que son quien tiene luz y quien tiene luz y cuanta luz tiene aquel que a nivel mundial yo creo que como último punto que es el en el que abundo un poquito más hoy en esta presentación breve de la ponencia es como un historiador Joachim Ratka por ejemplo estudia más de tres siglos de acciones a favor de la naturaleza que se hicieron por ejemplo toda esa lucha que hubo y si la hubo por defender los bosques desde el siglo XVIII las luchas que hubo en Estados Unidos por defender en el XIX la creación de parques naturales por ejemplo y todas esas conflictos que hubo de megaproyectos y los enemigos los apologistas de parques nacionales fabricantes y urbanistas que insistían en los negocios de las inmobiliarias los defensores de murciélagos que tenemos hoy en día pero al mismo tiempo las compañías de energía limpia son contradicciones constantes o sea luchas feroces entre unos y otros y que ven siempre al otro como enemigo total entonces creo que esa discusión realmente después de leer este libro que hace un recuento de toda esta esta discusión por el medio ambiente acaba la conclusión es la discusión es caótica simplemente ¿por qué? porque en todos lados son visiones muy distintas y muchas veces irreconciliables entonces la muestra es tan amplio y tan complejo el mundo de la discusión ecológica y es realmente inconcebible y radical algunas de las versiones y entonces yo creo que lo que se puede plantear lo que se podría plantear como solución entre comillas sería que todo mexicano y toda la humanidad tuviese derechos a la alimentación sana derechos cada individuo a agua limpia derecho a aire no contaminado y tranquilidad y silencio para dormir o sea todo esto si de veras lo proponemos de manera consecuente significaría que toda política debería empezar con el medio ambiente o sea las prácticas agrícolas y la política de agricultura la política energética la política industrial la política de movilidad a dónde construir y dónde no construir grandes vías de comunicación y siempre considerando las especificidades locales creo que eso es realmente fundamental y a lo mejor así se puede ver de manera más crítica lo que está pasando hoy por ejemplo la siguiente en las ciudades donde desde mi punto de vista diversas clases medias viven una total enajenación o sea el riesgo es de no poder consumir no puedo vivir sin ciertos objetos de consumo producidos por la industria de hecho antes era el miedo al invierno a la sequía a las hambrunas a las muertes ahora el miedo a no poder comunicarme miedo a no poder consumir miedo a que me embargue en mi casa miedo a que no poder pagar las tarjetas de crédito y los bienes adquiridos a crédito pues creo que se vive una nueva esclavitud y una nueva dependencia y para terminar una cita de Walter Benjamin quien decía y con la primera parte no estoy tan de acuerdo pero me gusta la cita porque él dice Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial pero tal vez se trata de algo por completo diferente tal vez las revoluciones son el jalón o sea el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en este tren y en ese sentido quisiera nada más insistir en los grandes cambios desde el siglo XIX a nivel velocidad o sea creo que nosotros hemos vivido desde el siglo XIX los cambios han sido por ejemplo antes la humanidad se movía a caballo sobre todo la velocidad del caballo es más las carretas nos daban el ancho de las calles y las medidas pero la velocidad del tren fue lo que impactó muchísimo y en el siglo XIX hasta nuestro periódico se llamaba el ferrocarril o sea era la modernidad era el avance era la civilización etcétera entonces tenemos al ferrocarril después la velocidad del avión después la velocidad del internet y hoy en día la velocidad de segundos en la que se comunica la humanidad entonces yo creo que como dice Benjamin ese tren veloz desenfrenado impulsado por un capitalismo salvaje nos conduce a todos los que vamos en él a un mundo de profunda desigualdad de irracional consumismo nos conduce a no distinguir entre valor y precio y nos conduce a la destrucción del planeta en ese sentido creo que hace mucha falta ese jalón revolucionario al freno de emergencia y al cambio total muchas gracias les pido que reservemos nuestras preguntas reflexiones para escuchar hasta después que escuchemos a la doctora Tornero y luego tengamos unos 15 minutos de intercambio a propósito de los temas que aquí nos están exponiendo entonces les quiero presentar a la doctora Angélica Tornero ella obtuvo el doctorado en literatura iberoamericana y el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México es académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la UNAM ha publicado los libros de autoría propia literaturas identidades reconstrucciones políticas y poéticas las mediaciones en la construcción del mundo literatura y cine aproximación teórico metodológica hacia una hermenéutica crítica de Adorno y de Paul Ricoeur el personaje literario historia y borradura el mal en la narrativa de Inés Arredondo y en fin la lista se continúa y termino diciéndole que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores adelante muchas gracias gracias a todos por estar aquí participando con nosotros en este evento de la academia en verdad creo que todos los que pertenecemos a esta academia les estamos muy agradecidos a todos los que no pertenecen y que esperamos algún día puedan también acompañarnos aquí dijo Vicente Arredondo que esta mesa es una mesa que va a dar un marco general digamos de varios asuntos la doctora habló muy específicamente de este contexto histórico y de manera amplia y yo me voy a permitir hablar creo que todavía de manera más amplia porque lo que quiero proponer aquí es en primer lugar una presentación muy breve ya el doctor Alfonso lo avanzó pero voy a exponer de una manera un poquito más específica las primeras teorías que hablaron sobre el riesgo para después hacer una revisión de cómo se ha estudiado el riesgo en México y los problemas que han encontrado otros estudiosos mexicanos al tomar las teorías que se han desarrollado en Europa especialmente en Alemania para finalmente hacer una mínima propuesta de cómo podemos ensayar algunos complementos metodológicos es decir sin abandonar las grandes teorías sociales algunos complementos metodológicos para o en función de explorar con mayor acercamiento a lo que es nuestra propia realidad cultural en nuestros países de América Latina y entonces empiezo con el primer inciso las dos palabras y conceptos seguridad y riesgo que he elegido para conformar parte de la reflexión que quiero compartir hoy aquí han sido pensados de maneras distintas y desde ángulos muy diversos mucha tinta ha corrido sobre todo en tiempos contemporáneos para intentar delimitar la porción de realidad que puede describirse con estos conceptos en este inciso sin mayor pretensión que ofrecer una ubicación preliminar de la discusión expondré algunas consideraciones primero en relación con el concepto de riesgo y haré una pequeña alusión al concepto de seguridad en relación con riesgo principalmente cuando me refiero a la teoría de Niklas Lomo no es fácil ubicar el origen de la palabra riesgo los estudiosos que se han dedicado a investigar minuciosamente al respecto han determinado estos orígenes del latín resecaran que significa aquello que corta del griego risa que hace alusión a los peligros de navegar en un arrecife uno de los especialistas más connotados en estudios sobre sociedades de riesgo Niklas Luhmann acepta la dificultad de fijar el origen del término que tal vez sea árabe en este idioma la palabra risk con la que se ha asociado el término risico en alemán risqué en francés risqué en inglés risqué en italiano riesgo en español significa aproximadamente sustento o provisión decimos aproximadamente porque algunos especialistas como Moab Zavar han señalado que se trata de una noción religiosa de muy difícil traducción a finales del siglo XX Niklas Luhmann señala que no se cuenta todavía con información fidedigna sobre el origen del concepto salvo la mención de que se trata de un término que hace referencia a decisiones vinculadas con el tiempo así mismo afirma que indagar el origen mostrará que cito sus palabras la utilización de un nuevo vocablo responde a la necesidad de conceptualizar una situación puntual que no puede ser expresada con la precisión requerida por las palabras de que se dispone en ese momento hasta ahí las palabras de Luhmann esta indagación además mostrará la complejidad del problema que subyace al surgimiento del concepto el mismo autor alemán observa que a finales de la edad media el término aparece en documentos que son difundidos en la imprenta pero será con la llegada de la modernidad que el futuro se representará como riesgo para aclarar esta afirmación hay que tomar algunos aspectos mínimos del pensamiento luhmanniano los cambios estructurales generados por la modernidad marcados por la diferenciación funcional complejizan la propia estructura social esta diferenciación de sistemas sociales lejos de aislar a unos de otros crea una interdependencia que hacen que los sistemas tengan que observarse entre sí de esto deriva que en lugar de observar en primer orden el objeto el objeto que yo observo digamos lo que observamos son sistemas y entonces esto provoca que se realice una observación de segundo orden en donde lo que observamos es como observa el que observa el mundo la observación de segundo orden dice luhmann se realiza críticamente ya de entrada es decir yo observo como ellos observan pues entonces este sistema observa como el sistema observa entonces se hace críticamente digamos lo que conduce a pensar en el riesgo dice luhmann es decir un sistema observa teniendo como clave sistemática semántica perdón perdón como clave semántica el riesgo como otro sistema toma decisiones luhmann define el riesgo como lo cito la posibilidad de daños futuros debidos a decisiones particulares las decisiones que se toman en el presente condicionan lo que acontecerá en el futuro aunque no se sabe de qué modo deben ser tomadas sin tener una conciencia suficiente de lo que sucederá dicho de otro modo las decisiones que se toman en el presente en la modernidad implican necesariamente al riesgo no porque este se observe en los objetos o productos sino porque la configuración estructural de la modernidad emerge una semántica una forma de observar que es precisamente la del riesgo luhmann elabora el concepto de riesgo a partir de dos distinciones riesgo-seguridad y riesgo-peligro haré énfasis aquí en la segunda que me interesa abordar según una definición muy extendida el concepto de riesgo escribe luhmann tendría que determinarse en oposición a la noción de seguridad es decir en donde hay riesgos no hay seguridad esto resulta conveniente en ciertos discursos como los políticos en los que se ostenta un alto valor por la seguridad sin embargo como ya se dijo el riesgo emerge de la configuración estructural de la modernidad como forma de observar por lo tanto la seguridad absoluta no es una posibilidad a propósito de un debate organizado sobre el acabamiento de la modernidad y la emergencia de un periodo distinto que ha dado en llamarse posmodernidad el segundo autor que abordaré aquí Ulrich Beck sostenía que no había tal posmodernidad es decir el pensamiento de Beck es muy interesante sobre el riesgo surge porque él no está convencido de que la tal posmodernidad sea algo que pueda explicar al menos los fenómenos dice él que la propia modernidad transita hacia un nuevo estadio al que denominó modernización reflexiva entonces para Beck no hay posmodernidad sino lo que él llama modernización reflexiva la modernización reflexiva es una forma de destrucción dice Beck en la que un tipo de modernización destruye otro y le modifica y ya lo comentaba el doctor Valenzuela la modernización reflexiva significa la posibilidad de una autodestrucción creativa de toda una época la de la sociedad industrial el sujeto de esta destrucción creativa no es la revolución ni la crisis sino la victoria de la modernización occidental así en el periodo de la modernización reflexiva la modernidad se enfrenta a sí misma porque ahora experimenta los riesgos del proceso de modernización y muestra de ello evidentemente es Chernobyl pero los riesgos no son explicados por Beck como lo ha advertido Jorge Galindo en términos de una ontología es decir ni en términos tampoco de una etapa posterior a la modernidad es decir no tiene ni una visión historicista ni tampoco una ontologización de lo que es para él el riesgo los riesgos no surgen en etapa en una etapa determinada ni son fenómenos que están a la espera de manifestarse a diferencia de la gran mayoría de los riesgos tradicionales los modernos se producen a través de decisiones que al tener como premisa básica el balance entre costos y beneficios construyen reflexivamente al riesgo este enfoque implica una semántica del riesgo para Beck los riesgos son reales para la sociedad si logran ser definidos como tales y es significados exitosamente esta definición y es significación harán que los riesgos se conviertan en tema capaz de motivar la movilización política entonces Beck dice nosotros tenemos un medicamento por ejemplo que tiene cierta sustancia y entonces los expertos nos dicen esa sustancia es nociva y otros expertos en el mismo país nos dicen esa sustancia no es nociva y entonces los legos los que no sabemos nada ni de medicina ni de sustancias tenemos que tomar decisiones frente a eso que nos dicen los expertos que es contradictorio y en ese momento nosotros estamos tomando el riesgo el riesgo por ejemplo de tomar el medicamento o de no tomarlo porque cualquiera de las dos decisiones es un riesgo o sea aquí la importancia está en la decisión cómo estas sociedades nos conducen a esta toma de decisiones dada la gran complejidad complejización que hay actualmente que se traduce digamos en estas constantes contradicciones en relación a la manera como vivimos con todo el tema de la industrialización y la tecnología por último me referiré mínimamente a un conjunto de reflexiones entre la sociología y la antropología relativo a la idea de que el riesgo es una construcción sociocultural aunque han sido muchos los especialistas que se han acercado a estos enfoques las contribuciones de la antropóloga Mary Douglas se han considerado referencia principal en la materia la antropóloga británica ubica el surgimiento de la categoría de riesgo en la teoría de las probabilidades un sistema axiomático derivado de la teoría de juegos que nació en Francia en el siglo XVII de acuerdo con la autora relacionar la idea de riesgo a este ámbito le confiere una apariencia de objetividad y cientificidad muy conveniente para los estudios sociales de corte clásico su propuesta distará de esta perspectiva de luego todas las perspectivas clásicas e incluso de la de Luhmann y Beck Douglas considera que el riesgo no es privativo de las sociedades modernas como señala Luhmann o de la época de la modernidad reflexiva en palabras de Beck sino que es un modo de percepción de situaciones amenazantes que ha existido en toda formación social como ya nos comentaba la autora la autora piensa el riesgo más bien en relación con las formas en que es tematizado en una sociedad determinada cuando hablamos de riesgo lo hacemos en un marco de valores sostiene Douglas así se aceptan o evitan determinados riesgos a partir de la adhesión a una determinada forma de sociedad en la que prevalece una escala de valores la fundamentación de la autora tiene una orientación cultural que ordena la forma de percibir los riesgos bueno hasta aquí estos tres autores de los que ya he hablado Luhmann Beck y Douglas en el siguiente punto les hablaré entonces de una experiencia de estudio tomando estos modelos teóricos para pensar en el riesgo en América Latina pluralidades y variedades del riesgo las tres aproximaciones al pensamiento sobre el riesgo aportan interesantes aspectos que pueden ser tomados para reflexionar sobre las realidades semantizadas del mundo globalizado aun cuando los enfoques son de manufactura europea por emplear una metáfora ad hoc los aportes en distintos niveles resultan sugerentes para explicar algunos aspectos de la actualidad en general y para seguir pensando en las sociedades emergentes especialmente las latinoamericanas no solo desde sus formas de pertenencia a la sociedad de riesgo sino principalmente a partir de las que quizá podrían considerarse formas de resistencia trazas estas últimas en las que es necesario profundizar con el fin de explicar y comprender o dicho de otro modo analizar y refigurar el sentido de riesgo para los hombres y las mujeres de nuestros contextos algunos pensadores sobre la realidad latinoamericana han tomado las teorías de los europeos para acercarse a la comprensión de los riesgos en la región sobre todo los acercamientos de Douglas han tenido una importante resonancia en el ámbito de la antropología este enfoque ha dado la oportunidad de situar la problemática y analizar el riesgo a partir de los contextos socioculturales en vínculo con las distintas cosmovisiones otros especialistas más cercanos a la sociología han explorado la generalización del riesgo social característico de las sociedades actuales especialmente en la región latinoamericana a partir de la teoría lumaniana y de las consideraciones de Beck en estos casos algunos estudios suelen ser generalizantes y no alcanzan a describir la complejidad de las diferenciaciones que se han experimentado en tiempos actuales en las sociedades latinoamericanas en las siguientes líneas pretendo argumentar en torno a la importancia de considerar en el estudio del riesgo una metodología complementaria que dé cuenta de las especificidades a partir de la interpretación de lo que llamaré las narraciones del riesgo he elegido para ello centrar la reflexión en una de las múltiples consideraciones que pueden hacerse sobre el riesgo relacionada con los riesgos sociales en un estudio publicado en 2015 sobre los riesgos sociales en América Latina Fiorella Mancini advierte sobre la dificultad de examinarlos desde la diferenciación provocado en los países de la región por el desmantelamiento de la protección social en los últimos 30 años esta diferenciación ha provocado tal complejidad que las categorías con las que cuenta el análisis social son insuficientes para abarcar las especificidades Mancini escribe cito sus palabras detrás de los mecanismos contemporáneos de reproducción social la desigualdad de la desigualdad se esconden lógicas sociales donde los procesos de desmercantilización remercantilización y familiarización de los riesgos ocurren simultáneamente aunque con un tremendo nivel de indeterminación social que hace difícil ubicar a grupos o categorías sociales específicos en el centro de cada una de estas dinámicas especialmente el riesgo de exclusión social en América Latina rompe con las categorizaciones históricas que han ayudado a explicar los procesos y fragmenta nuevas categorizaciones generando nuevos procesos de clasificación de las desigualdades sociales estas dificultades vuelven amorfo el mapa de la desigualdad social de la región lo que plantea nuevos desafíos a su lectura y sus posibilidades de transformación el análisis que ella hace es crean ustedes un análisis de primer tomando los conceptos de Luhmann tomando la visión de Beck concluye que todo este andamiaje teórico desarrollado en Alemania no le alcanza todas esas categorías para observar lo que está pasando en América Latina en términos de la diferenciación o sea todo lo que estos riesgos están implicando en la fragmentación de América Latina de pues lo diré con otras palabras la destrucción de nuestra América Latina esta perspectiva continúa abre enormes posibilidades de aprehensión de otras pluralidades perdón asociadas al mundo de la desigualdad variedades de identidades no solamente las que generan un determinado empleo multiplicidad de géneros diversidad de fronteras en general una gran diversificación de subjetividades asociadas a los nuevos procesos de individualización social a partir de las consideraciones de la autora advierto el hallazgo de los límites que es muy evidente de esta aproximación a la categorización que parece desplegarse sin fin precisamente en consonancia con los tiempos que corren de dispersión en individualización en su caso de la fuerza de trabajo la sugerencia que hace se aproxima al enfoque antropológico impulsado por Douglas y muchos otros pensadores de este campo se trata de reconocer los significados que se asignan a las amenazas de riesgo que los sujetos construyen con base en los referentes culturales y sociales de sus contextos esta aproximación a la construcción cultural del riesgo puede apoyarse no sólo por el reconocimiento sincrónico sino también a partir del trabajo de recuperación histórica del sentido del riesgo algunos especialistas han incursionado ya en este tipo de aproximaciones como Gaspar Mayral en su trabajo Narratives of Risk a esta perspectiva quiero agregar una más en las producciones semiotizadas de la cultura que entiendo como producciones que se realizan en el marco del tardocapitalismo que se consumen mercantil y simbólicamente y que además están configuradas semióticamente de manera compleja a partir del uso interrelacionado de códigos otrora diferenciados algunos de estos ejemplos son estas producciones semiotizadas de la cultura la pintura la literatura el cine la fotografía las artes visuales en general las performance las instalaciones predominan representaciones sobre riesgos ambientales riesgos de salud riesgos laborales relacionados con la tecnología entre muchos otros además de esta cualidad de significación estas producciones se configuran a manera de narraciones en las cuales evidentemente el tiempo se convierte en un constitutivo sine qua non las producciones semiotizadas de la cultura en mi opinión tienen que ser consideradas en el análisis crítico de las narraciones del riesgo debido a que conforman un importante corpus complementario para la comprensión de este fenómeno así al estudio de las narraciones de las trayectorias de vidas que es lo que propone Mancini cerca de Douglas digo yo tienen que sumarse la interpretación de escenificaciones o performances con los que estamos relacionados constantemente y constituyen puestas en narración y metaforización de nosotros mismos es importante señalar precisamente en esta época de individualización que estas producciones han estado marcadas en América Latina especialmente por una vuelta a la subjetividad lo que tiene que ser comprendido en su correcta dimensión el acercamiento hermenéutico que propongo a la interpretación de las narraciones del riesgo y elaboraciones metafóricas nos permite comprender la semántica profunda de nuestras culturas y acercarnos de manera complementaria a otros enfoques a la comprensión en este caso de los riesgos Ulrich Beck ha señalado que para que un riesgo llegue a serlo hay que entrar en la lucha por la definición y cita aquí el ejemplo que yo les había anticipado hace un momento los expertos luchan por la definición en nuestros países esta lucha me parece a mí se libra también entre expertos y entre expertos y legos porque estamos inmersos en la sociedad de riesgo global pero también tenemos una ventaja insuficientemente atesorada los saberes sobre el riesgo provenientes de formas alternativas de trabajar y de producir de usar el tiempo libre y de relacionarse con la naturaleza entre otras cosas tienen que jugar un papel relevante en la comprensión del mundo actual quizá en estas descubramos formas de resistir el embate de la sociedad de riesgo trazada institucional que traza las instituciones digamos esa es la idea de riesgo institucional plantea digamos una alternativa en países como los nuestros tenemos que ensayar formas de comprensión de nosotros mismos a partir de distintos enfoques sobre todo de aquellos que nos ofrezcan la oportunidad de encontrar en las entrañas de las culturas respuestas soluciones y posibilidades de diseño de políticas de futuro muchas gracias muchas gracias doctora pues ahí está dos dos planteamientos que hacen que consideremos o reconsideremos la importancia de yo diría simplificando lo que nos han comentado la importancia de la historia la importancia de la cultura los distintos momentos de evolución civilizatoria por un lado y por otro lado la interpretación y valoración a las a esos momentos de esas sociedades en esos momentos con el la luz ámbar de decir cuidado no nos vayamos con la finta de interpretaciones sobre el riesgo que viene de otras culturas sino que hagamos el esfuerzo de voltear a vernos en este caso a nosotros mismos Latinoamérica México y revisarnos desde nuestras propias narrativas desde nuestras propias circunstancias y evoluciones revisarnos y finalmente encontrar nuestras propias definiciones que se hablaba de eso de la lucha por la definición del riesgo quien gana en la definición encontrar nosotros nuestras propias en todo caso definiciones de riesgo desde nuestra perspectiva latinoamericana yo de veras agradezco estos lo compacto de cosas tan sustanciadas y preciosas que nos están ofreciendo nuestras colegas de la academia y abro la mesa para las preguntas reflexiones consideraciones que ustedes quieran tenemos 10-12 minutos antes de dar un pequeño espacio para entrar a la siguiente mesa Miguel bueno desde luego primero agradecer esta entrada que creo que si enmarca lo que va a ser en los trabajos siguientes comentar dentro de la exposición rígida por un lado me gusta todas las contradicciones que hay enormes de estrategias etcétera la milpa en la selva es un ejemplo enorme se prohíbe la milpa en la selva cuando ha sido formas indígenas de trabajarla y lo que han hecho es que los jaguares se van en contra del ganado lo que antes iban en ruedores de la milpa por ejemplo pero cuando ponderaste toda esta cuestión del cambio hacia lo individual hacia los derechos hacia los beneficios que hubo en este vamos a decir cambio hacia el liberal del siglo XIX siglo XX claro hubo un avance extraordinario en las condiciones de muchas colectividades pero se podía ver el otro lado de la moneda visto desde los pueblos indígenas lo que provocó provocó riesgos que luego desencadenaron en guerras en revoluciones etcétera nada buenos días muchísimas gracias por sus presentaciones ha sido realmente abrumante hay muchas reflexiones verdad que se derivan de sus presentaciones y el mío digamos es quizás por un lado un comentario que me parece muy pertinente y les doy las gracias porque nos hacen realmente como relativizar en un sentido el riesgo tanto históricamente como geográficamente como también verlo desde una perspectiva digamos de lo que son discursos de poder y quien los emite y de esa manera como finalmente el conjunto de la sociedad vamos nos vamos convenciendo esta idea digamos de cómo se esencializa por ejemplo me pareció fantástico y quisiera un poco sugerías hoy día también hay un nivel digamos de esencialización que nos marca y me gustaría por favor si pudieras ahondar un poco en esto de la misma manera que para el caso digamos de América Latina me parece fantástico la presentación angélica porque justamente en torno a diferentes problemáticas en las que he estado debatiendo recientemente el problema migratorio por ejemplo es un problema que claramente muestra cómo se construyen riesgos se construyen temores desde agendas que de pronto no son las nuestras ¿no? entonces sobre esto quisiera y en torno un poco a una situación que sin duda los autores que mencionas bueno la autora Mancini debe de decir mucho al respecto también sobre cómo todos los términos o los conceptos o los enfoques no son suficientes en América Latina para explicar problemas mucho más concretos más realistas sobre el problema también de exclusión y de violación de derechos humanos entonces si pudieras un poquito hablar también sobre esto les agradezco y felicidades ¿alguien? ¿Ana? gracias bueno quisiera hacer lo más rápido que pueda esta pregunta o cuestión me llama mucho la atención voltear a ver a los a la servo cultural de Latinoamérica particularmente por la poca comprensión que tenemos de él porque bueno hemos tenido el modelo occidental durante muchísimos años y por ejemplo un ejemplo que se me hace muy típico es la felicidad en Latinoamérica se pregunta se pregunta por la felicidad en todo el mundo y se dice que es una una valoración subjetiva completamente de acuerdo y por lo tanto la subjetividad en América pues no depende específicamente en América Latina perdón depende específicamente de la cantidad de cosas que tenga sino depende de muchas otras condiciones bueno eso nada más lo digo como un ejemplo sobre la atemporalidad del conocimiento cultural de los latinoamericanos puesto que eso es un ejemplo actual quisiera abundar sobre eso y abundar o quisiera ver si pueden abundar sobre eso y abundar también sobre la subjetividad como una fuente de de datos importante gracias escuchemos una intervención más y luego ya le damos el micrófono a la mesa para que no se lo que ustedes están señalando bien bueno agradecerle la exposición las palabras algunos términos como esto de que el discurso es caótico creo que nos ha pasado en lo que hemos estado revisando sobre este tema el riesgo que es un tema que para la academia está circulando ahorita para un trabajo académico de más alcance sin embargo hay varias cosas que a mí me quedan como preguntas muy concretas acerca de las exposiciones por ejemplo en el caso de la exposición de la doctora Tornero cuando habla de la toma de decisiones y bueno si entendemos con lo que interviene Kimi y lo que se ha disertado aquí que estas decisiones pareciera ser que son informadas pero yo creo que en nuestra sociedad tenemos una gran cantidad de personas que toman decisiones porque finalmente toman las alternativas sin tener información y esto bueno cambia mucho lo que podría ser el sentido que pudiera tener el riesgo cuál sería la mirada desde la reflexión que hace Sanjélica en torno a esta situación y por otra parte en el caso de lo que nos expone la doctora Brigida que tiene que ver con esta idea del desarrollo y el tren y las revoluciones y el camino y la velocidad y ahora que viene bueno ahora que estamos en la cuarta revolución industrial y que la educación superior se monta en esas ideas de una manera acrítica diría yo si habrá alguna posibilidad para los ciudadanos de a pie no desde las políticas sino desde los que estamos aquí ahorita platicando alguna posibilidad de frenar de jalar este freno que tú dices porque esas serían así como preguntas muy concretas gracias me gustaría contestarle al doctor Moray claro que el siglo XIX estuvo lleno de contradicciones y tiene que ver mucho como yo decía de la sociedad estamental y esencialista a una sociedad del individuo atomizado y obviamente en esta atomización los derechos individuales o sea los derechos que vienen en la constitución como los derechos las garantías individuales vienen del liberalismo y por eso yo incluso hoy en día nunca hablo del neoliberalismo es el liberalismo punto que es el del siglo XIX que es la exaltación del individuo de sus logros del empresario del emprendedor etcétera pero esa visión termina hoy en día y no hay la parte crítica porque efectivamente es contradictorio por un lado claro que debe de haber derechos individuales por el otro lado se perdió lo colectivo que es un poco a lo que te referías en el siglo XIX todas las instancias colectivas que funcionaban en México y o funcionaban o no funcionaban pero digamos en el siglo XIX es interesante que precisamente se invita a inmigrar a México a gente de preferencia decían católicos que vengan por favor todos los europeos que nos van a salvar toda esa visión del colonialismo interiorizado o sea como la población aquí ni era suficiente ni era lo que se esperaba entonces tenían que venir de otros lados a colonizarnos y a enseñar a traernos la civilización en ese sentido esa visión cualquier visión del otro para contestar lo del esencialismo también cualquier visión del otro empieza con la visión que tenemos de nosotros mismos y si de nosotros mismos no tenemos una visión complejizada vamos a simplificar también el otro ah los otros son así sean quienes sean entonces primero creo tenemos que conocernos a nosotros mismos con todas nuestras contradicciones por ejemplo el último libro de Enrique Semo por ejemplo o sea hay simplificaciones sobre el México prehispánico el México prehispánico se ve como el ideal comunista como todo era reciprocidad idealismo no es cierto perdón pero eran sociedades de esclavismo que estaban muy diferenciadas internamente con grandes problemas internos por eso estaban tan fraccionados pueblos unos contra otros entonces la complejidad del Estado y de la extracción de excedente en época prehispánica hay que conocerla porque los españoles aprovecharon de ello o sea el trabajo colectivo por ejemplo para obras colectivas etcétera se aprovechó y siguió hasta el siglo XVIII para sobre todo para las minas entonces en ese sentido conocernos a nosotros pienso de manera diferencial sería la única forma para tratar de romper ese esencialismo que a veces se plantea en términos de culturas también o de 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 Eric Wolf habla mucho de las bolas de billar y creo que es muy buena imagen porque efectivamente se ven culturas o sociedades como bolas de billar así son y así van a seguir siendo eternamente y así eran hace mil años no es cierto las circunstancias históricas han cambiado profundamente y por eso creo también que hoy estamos cambiando tan profundamente que efectivamente la importancia del freno casi sería cuestionar pero no el estado nada más cuestionar lo que es lo que produce el estado y esa es la sociedad clasista o sea por eso a veces muchas veces cuando la gente se dirige en primeras no distingue entre gobierno y estado y además no existe que atrás del estado está una sociedad clasista que tiene milenos entonces esa complejidad creo que hay que entenderla gracias responder rápidamente y brevemente a las preguntas que hicieron favor de hacer bueno en lo que comenta Kim pues sí rápidamente quiero decirte que el estudio de Mancini que es una profesora de la UNAM de investigaciones sociales me parece muy interesante porque ella retoma Lumanía B para hacer este estudio sobre América Latina en el marco de tratar de ubicar todo este asunto de cómo el desmantelamiento de la protección social en América Latina ha puesto en riesgo América Latina y por un lado mira que las categorías que esta manera de aproximarse digamos Lumaniana porque lo hace mucho con la idea de Luman le permite llegar a mirar toda esta complejidad y esta complejización sin embargo hay un momento en el que ya no llega ya no llega porque está tan rota a ponerlo otra vez así en esos términos América Latina lo plantea muy claramente desde el desmantelamiento de la protección social porque es lo que ella está trabajando hace 30 años que cuando nosotros aquí nos preguntamos ¿qué pasa con nuestro tejido social? tenemos que empezar a ver que lo que pasa con nuestro tejido social está bien complicado que no tiene nada más que ver aquí con que ¿cómo hemos perdido valores? o sea es de una complejidad lo que está pasando ella le permite ver esto y por otro lado ella dice pero como no me alcanza digamos con esta forma de aproximación entonces yo propongo metodologías alternativas no dice exactamente cuáles pero habla de esto de las biografías y eso yo pienso mucho en Douglas y en la aproximación a la antropología y bueno el tema de la migración pensaba yo tanto en eso cuando está precisamente ¿no? porque ¿para quién es un riesgo la migración? ¿para quién es un riesgo? ¿desde qué significa? y comprender esto está complicadísimo porque no se trata solamente de plantearlo en términos de una dicotomía sino de hacer este análisis yo creo muy valioso que hace ella pero llegar a un tope donde dice pero hasta aquí llego y entonces completo complemento con las miradas de las biografías y entonces yo digo también y con las miradas de las producciones semiotizadas de la cultura ¿no? para hacer como un complemento complemento o sea que nosotros podríamos tener no digo personalmente con equipos de trabajo esas miradas que nos permitieran tener más profundidad bueno en relación a la subjetividad como fuente de datos me voy a centrar en esta última pregunta que me dice que me parece muy interesante porque creo que es justamente lo que estamos hablando es decir cómo los sujetos y lo que decía la doctora los sujetos que dicen yo yo estoy aquí yo pienso yo soy yo hago son construyen significados y sentidos y esa construcción pues se vuelve realmente muy importante para no perder del todo esa dimensión de análisis y de estudio que se basa precisamente en la construcción de las subjetividades que es justo la perspectiva que nos daría la antropología por un lado e incluso la hermana néutica que yo estoy planteando ¿no? porque al hacer al acercarnos a las producciones culturales como puede ser la literatura o puede ser el cine incluso la literatura misma hay muchos autores que la plantean en términos de cómo la experiencia de la lectura literaria debido a la estética digamos por este componente estético hace justo lo que la doctora dice me aleja de mí al leer el texto literario me alejo me alieno o el granizo usa este término de mí mismo para meterme en aquella otra subjetividad que es el autor que me está hablando de algún tema del tema que sea y eso para mí es una experiencia para un lado desconocimiento de mí mismo por otro lado de regresar a mí mismo como otro ahí dice Paul Riker en esa construcción de subjetividad que permite digamos esta visión de la hermenáutica de la que estábamos hablando para mí muy importante visto así de esa manera como lo expliqué y en relación como lo dice de lo que pregunta Ana bueno Ana es que tu pregunta es muy importante porque dice Beck que me río porque de veras que me río si imagino Alemania en Europa a los expertos 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 este diciendo este medicamento esta sustancia es mala y el otro el otro experto diciendo no es mala y entonces dice Beck pues el ego o sea el que no sabe tiene que decidir tiene que decidir pero decide sin saber pero es tal la configuración estructural de nuestras sociedades de riesgo que si decides tomarla pues estás en riesgo y si decides no tomarla pues también es un poco lo que plantea Beck entonces aquí hay que preguntarnos realmente qué consiste estar informado en este sentido no solo para nosotros para ellos para nosotros y para nosotros más porque se convierte en un problema enorme desde mi punto de vista bueno eso es lo que tendría que responder pues muy bien muchas gracias gracias por empezar con el tercer tiempo casi casi es un espléndido arranque para escuchar las siguientes mesas le agradecemos a las doctoras un pequeño reconocimiento por escrito de su participación en este nuestro coloquio de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades y los de Ciencias Sociales